Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de cálculo diferencial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de continuidad que dice analizar la función f de x igual x menos parte entera de x indicando si es o no continua. Si no es continua, indique qué tipo de discontinuidad tiene y en el caso de ser reparables repare dicha función. Entonces, fíjense en lo siguiente. La parte entera de un número es igual al mayor entero menor que x. Por ejemplo, la parte entera de 1.2 es 1. La parte entera de 1.9 también es 1. La parte entera de 2 es 2. Y la parte entera de menos 1.1 es también, perdón, es menos 2. ¿Por qué? Porque es el menor, de los menores enteros, el mayor. Y los menores enteros del menos 1.1 son más hacia la izquierda que el menos 1.1, por lo tanto no caemos en el 1. ¿Cierto? La parte entera de 0.9 es 0. Y la parte entera de menos 0.9 es menos 1. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos que hacer x menos parte entera de x. Entonces, yo propongo probar, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Sí? Si yo hago f de 1 directamente, porque esto debería ser igual a f de 1 para que sea continuo, ¿cierto? Si yo hago f de 1 directamente, me queda 1 menos 1, que es 0. Ahora, si hago límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, para ver si el límite existe, ¿cierto? Esto es lo mismo que hacer límite cuando x tiende a 1 por la derecha, x menos parte entera de x. Ahora, por la derecha del 1, pero cerquita del 1, estoy en 1.1, 1.05, la parte entera de eso es 1. Por lo tanto, esto me queda 1 menos 1, que es 0. Pero, cuando calculo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿cierto? Tengo, voy a dar un problema. ¿Por qué? Porque el número que estoy mirando, el x que estoy mirando, es más chiquito que 1, es 0. algo. Y no importa 0. cuánto sea, ¿sí? Esto va a ser lo mismo que 1 menos 0, que es 1. Por lo tanto, por lo tanto, la parte entera de x menos, perdón, la función x menos parte entera de x no es continua en 1. ¿Ya? Y es muy probable que esto va a fallar en todos los enteros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que la función, si es una discontinua, la función, vamos a hacer algo más inteligente. Vamos a decir, sea, probaremos que f de x es discontinua en z. En todos los enteros. Entonces, sea a un entero. Y vamos a calcular límite cuando x tiende a a por la izquierda. De la función. Vamos a calcular límite cuando x tiende a a por la derecha. Y vamos a calcular f de a. Límite por izquierda es el límite cuando x tiende a a por la izquierda de x menos parte entera de x. ¿Cierto? Por el valor x va a ser a. Cuando x tiende a a va a ser a. Pero como estoy por la izquierda, x es más chiquito que a. Por lo tanto, la parte entera va a ser a menos 1. ¿Sí? Y eso implica que esto va a ser 1. Pero cuando estoy por derecha. Tengo x menos parte entera de x. Va a ser a menos. Y el número x es un poquito más grande que a. Por lo tanto, la parte entera va a ser a. Y entonces esta resta me da 0. Y de la misma forma, f de a es a menos parte entera de a. Que es a menos a. Que es 0. Por lo tanto, esta función tiene una discontinuidad en todos los enteros. ¿Sí? Y esta discontinuidad es de salto. Así que no es reparable. f es discontinua. En todos los enteros. Y cada discontinuidad es de salto. Por lo tanto, no es reparable. No son reparables. Muy bien. Eso es todo por este video. Y nos vemos en un próximo video del curso de calcio diferencial. Hasta entonces. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video